De las grandes cumbias colombianas, este tema que se llama la cumbia fantástica. Vamos a bailar, agárrenle a su pareja, a ponerle sabor a la noche. De Colombia a mi corazón, el increíble sonido samurán, el más sabroso, música, maestro. ¡Sale bonito! ¡Colombia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sa! ¡Sa! ¡Bien! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! Dice tu música más a bailar, tu ritmo gozar, tu poderoso, bien, bien, cristal. Miguel Martínez, siempre lo voy a dar, el chonín, desde Guapiasla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo lío por Ebro, el cruce, el lobo, el gato! ¡Bresa, huicra, bomba, bombos! ¡Bes y el tío Lucas! ¡Oy, y siempre! ¡El más sabroso! ¡Cumbia! 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 Regresación Power Dance, la chona, suave, ahora se escucha, de Colombia, vamos a verla, suave, a la zona, para el chiche de los chamacos de la plazuela, solo viene por una razón, apoyante de corazón, Elvia, para Marlene Alexa, el amigo Samuel, el sonido Zapi, ahí me llena y toda la vida, la doble S, Sammy Sapuray, con el tema del ángel del amor, el éxito del Miguelón, el increíble sonido, Samurá. Porque mi madre me dijo, no vayas al baile, porque hay puro desmadre, mi padre me dijo, vete al baile, al Miguel, te toca a tu madre, todos los chichiflines, de la Lázaro Cárdenas, el uno y el dos, la lecheche para el ojo y el chocorron, Pago y mi pequeña Angelita, Daniela Brigitte, de parte del chivo, Zampachito, Zampachito Villa, puro chichiflines, el increíble sonido, Samurá, es un hombre, ahí va. Mijecita linda, mijecita hermosa, acaba de llegar la banda más espadrosa, Angelita Locas, y las tatianas, la pequeña Angie, Monequita, para chinitos y estrella, la famosa rojerita, Balandra, Jola Yala, la Pau y Gime, para Michelle y Brendis, Dani Carla, Dani Carla, venga para Koki, para Yuri y Nelly, Chaparrita y Blaquita, Bobby Zempín, Vicky, Palazgo Valdero, Angelita Lorca, Bobby, para Elisa y Elinra, el barrio, y los matos con más, Tentecua, venimos a cuáles, llegamos, todos los rockeros, chamacos, BPC, ya se viene reportando, el chato, para Chivo y el Sangres, para el puche, el charro, Gastre, perro pocho, chicles, Skopi, y Jefito, para el yo-yo, y el más sabroso, buscados y perseguidos, marihuerros y sentidos, llamacos de la calle, maldita chico, Tenga, el cigrón de pollo, el chaparro y el gaspe, el mamán, el mutante, el pícoro, para el chope, el más sabroso, entre finas y locales, chapacos locos, rey ser auténticos originales, el napa, Lalo y Fierro, Piclo, Huevin, Sanlumé, Marco Chopas, el ganteño y el pillón, Yori Cachoto, Malcomelio, Dino, el barrio bajo, barrio de la goquín, suave, el más sabroso, pan de lluques, hermosa, Skare, no a la furia letal, siempre a Juan de Miguel, que es tan sabroso, somos vivos, seremos chicos, Panthers, nunca moriremos, rata, mamenuco, pelusa, macana, va travieso, vale el lluques, el chaparro, el titi, va el chorrillo, va la flota de la panchito, la tegua, va la hermosa, Jessy, van los combates, todos los chabacos de la calle, psicoteca, bienvenidos, 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 a un periodo, bienvenidos, 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 de Colombia, nadie te igualará, es el único sapurai, siempre te vamos a apoyar, vas a poner el tal Diego Fragoso, Maricarreño, Capulilla, princesitas a Nueva York, para killer, para cachetes, Luqui Pajarito, para Esma y Fer, para Peca, Antigeli, Zimorero, Hortesia del Nillo, el fragoso, el más sabroso, una beba, la pareja sabrosa, haciendo historia, el famoso Chóforo, su pequeño y ser, a Yehuamantla, en México, las mejores, organizaciones, Guerrero Junior, Príncipe del Sabor, Chabacos Locos, AMB Rolitas, Pequeño Popo, Nachispa y Manny, el casón malando, Daniel Beto, Paldillote, el Pajeras, Pepe Chis, Manny, Suárez, para Pala y Pikachu, Maldita de Lone, no quiero palito, tía, quiero un saludo, que triste es caminarse, saber a donde ir, alegre llegar y ver a tanta gente bailar, un saludo mandar, Patos Locos, acaba de llegar, Maldito Barrio Alto, para el Bola, Zando y Cachudo, el Puig, para Pintuco, el Grillo, para el Vero y el Lagartiga, para Poy y Cisusa, para Pechugas y Julio, más sabroso, para el Ranitas, allá, en el Cielo, en el Mar Tiburones, y Contrante, donde aburriremos, Pelusa y Lucio, para Duse y Chuspe, Pachorrillo, y Di Pablo, el Cerillo y el Macana, Gato Chimpa, desde la Francisco Villa, en Terra, muchos dice 2, entre 2, digo 3, 2, 1, activos, un des que angelitos de sus caras, voy, para Camiones, Marcos, Plaza, Torta, Serafín, Panela Arenas, con la banda que faltó, el increíble sonido samurái, De Sabor de Colombia Para el macho de los agueritos locos La maldita en psicoteca Para Chuchi del Peca A todos esos son Capri Barras Para Leñayas Para Cerebros y el Pedón Para el Cholo Miki Velado Todos los que mataron En Guamantla, el barrio loco Sonido Samurai